El antiguo palacete georgiano de Sir Charlescott fue una de las residencias más admiradas de Irlanda. Lo diseñaron Sir William Morrison Vitruvius y su hijo y fue construido en 1820. La familia Kut disfrutó durante un siglo del edificio y de sus jardines proyectados siguiendo los patrones naturalistas del paisajista Capability Brown. La propiedad fue vendida al iniciarse la Guerra de la Independencia para convertirse en un internado de los hermanos patricios. Tras una larga rehabilitación en la que se ha respetado incluso su estilo de decoración original, el Hotel Palifin permite un siglo más tarde disfrutar de las mismas experiencias que vivió la familia Kut en las diferentes estancias de su palacio y en las 242 hectáreas que encierran los viejos muros de piedra. Para aquellos a los que no les baste con deleitarse de este maravilloso marco, el hotel dispone de múltiples actividades posibles en el exterior, de una piscina climatizada en el interior y de una excelente gastronomía con una sublime selección de vinos. Aunque nada de lo que Palifin pueda ofrecer será comparable con la posibilidad de vivir en esta atmósfera inverosímil que parece creada por la imaginación de un pintor.